La misma manera en que Amaro creo que injustamente me trata como culpable con su pregunta, yo pido lo mismo de vuelta. Yo no lo sumo a ustedes malas personas. Perdón, yo no voy a dejar pasar esa imputación porque yo hice una pregunta que era respecto a su estatus legal y en aras a la transparencia y beneficio de la audiencia estoy en pleno derecho de preguntar aquello. Eso no implica que yo esté violentando el principio de la presunción de inocencia. A mí me parece improcedente decirle a alguien que respondió si está victimizando. Entonces me parece que es poco educado y es mi opinión y usted tendrá que escuchar la mía porque yo también tengo derecho a expresarme. Paso la pregunta con la senadora. Es una pregunta abierta. Me parece una réplica que no corresponde al periodismo. Son preguntas, yo respondo y usted pregunta, pero calificar mi respuesta como si fuera un truco victimizando me parece injusto. Pero mire, es primera vez que vuelva a la televisión, probablemente la última. Déjeme aprovechar los minutos, Amaro, porque no le hago ningún juicio, solamente preciso. ¿Por qué es la última? ¿Qué me parece? Me van a echar pronto, no te preocupes. No tiene por qué ser la última y aquí estará invitado. No, si es que efectivamente hace los planteamientos como lo están haciendo. Y desde acá nadie lo va a sacar, absolutamente. Bueno, sigamos. Sigamos en lo importante.